Muy buenas gente aquí Force96 y os traigo un nuevo vídeo en el que aquí está mi hermano jugando y tenemos un total de 996.000 monedas O sea vamos a conseguir ya en esta el millón, así que bueno vamos a ver aquí las tres misiones, como sabréis que en Fiembre del Oro hay que hacerlas Y a partir de ahí bueno a ver lo que dan, bueno aunque muchos ya lo sabréis ya se ha difundido por todas las redes Y bueno aquí estamos en la primera misión del desierto, no sé si es en esta donde se consigue un montón de monedas Y bueno aquí es mi hermano que ya le tiene cogido la práctica porque se consigue no sé 15.000 por nivel ¿no? Sí, no, en esta se consigue más o menos unas 1.800 por ahí Sí, bueno y luego al final se multiplican por 2 al coger la bandera y luego ya claro la última misión si consigues sobre todo en la última Más importante pues si lo consigues coger la última se multiplica y ganas un montonazo Así que bueno, no sé cuál será tu surcracky pero bueno, aquí se puede forrar todo el día si no hubiera límite de tiempo Pero bueno A mí lo que me sorprende es que se ha viciado tanto ya estos últimos días que tiene memorizado ya el mapa y va toda pastilla Ya sabe dónde está todo y... Quedamos de las 996.000 Él ha conseguido 900.000 Más o menos Porque no sé, yo ya lo he dicho por Twitter y por todas estas cosas que a mí no... No me ha convencido este New Super Mario Bros. 2 porque era prácticamente igual al DDS Es que me ha decepcionado un montonazo Los niveles eran casi todos iguales Así que bueno, pero bueno, mi hermano opina lo contrario A él le gusta Así que bueno, me parece que ha tocado bandera No, me parece que no ha llegado al máximo de la bandera pero aún así ya está a punto de conseguirse Venga Venga, venga, venga Oh, tío, se te ha ido Estos son los nervios del directo Aquí lo importante de coger las monedas Bueno Y aquí empieza la acción Esto es lo que mola de este nivel Este es el truco, ¿no? Irse a Fiebre de Loro y ya ver los que tocan Es reintentar Siempre que toque este mapa Intentar reintentar el récord, ¿no? Sí Y aquí sobre todo este nivel que es donde te forras Y ya en un par de días lo consigues Yo creo que así lo debió de conseguir el japonés Este que en tres días Nada más salir el juego lo consiguió Así que bueno Aquí veis otra cosa Ahora mismo Está con la flor de oro Y ahora con el cubo O sea, es que está ganando un montón de monedas Ahora Es que este nivel es el mejor para ganar monedas Junto a otro que hay también De bloques No Vale Ahí va Vale No sé si este nivel está ya casi acabado Sí Es esto y la meta Aquí se está preparando Tiene todavía unos segundos Y ahí está En lo alto de la meta Ahora se duplica la puntuación Y ya tiene Cuatro mil Ya está Creo que El millón está completado Millón De monedas Conseguido Ahora esta última misión Así pasársela rapidito Y bueno A ver qué pasa A ver qué pasa Venga Cuánto hemos tardado en el millón Salió en agosto El quince de agosto Agosto Septiembre Octubre Noviembre El 1 de noviembre Es hoy Así que bueno No sé Algo normal Luego habrá gente Que sabrá Viciar el doble Pero no habrá hecho El truco de fiebre del oro De hacer siempre el mismo nivel Ahí ya tardaría más Pero bueno Y bueno Este canal Este vídeo Lo voy a subir Al canal de Pokémon Master 7 Que bueno Últimamente no estoy muy activo Pero bueno Tengo una explicación Y así Eso la contaré Pero bueno Y bueno Ya lo de siempre Perdona la calidad Porque estaba grabado Por el móvil No hay capturadoras Para 3DS Si no ya tendría una De las buenas Eso seguro Y también me voy a comprar Una para Wii U Para grabar las partidas Ahí Y eso ya lo subiré Ya a mi canal Subiré alguno También a Master 7 Así de Nintendo Land Y también Un unboxing De Wii U Vale Si La cogió Porque bueno Ya está El millón Esto Venga Ya está Ya está Casi Esta es la torre Contra los rinocerontes Raros Inútiles Que no hacen nada Pero bueno Es que son malísimos Que no hacen nada Era más difícil Cuando estaban Los tíos esos Que no hicieron Un banco Y por 2 Ha conseguido 11.000 Algo normal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Ahí está Has conseguido Un millón De monedas Ahí está Vale Venga Dale Guardarrico Pues bueno Salir Y esto Esto merece un premio Vamos a ver A ver Que dan Anda Y aquí está El premio Que todos Habréis visto Por internet Un nuevo fondo De pantalla Aquí lo veis Mario ahí Con un rodeado De moneditas Si Este es el premio De New Super Mario Bros 2 Una cutrez Un millón de monedas Para esto Para un fondo De pantalla Si señores Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Le deis like Favoritos Y hasta la próxima